Hola, soy Tomás Gottlieb, especialista de producto en Fora Argentina y te quiero contar cómo funciona la tecnología híbrida en 60 segundos Hoy en día, contamos con tres vehículos con motorización híbrida En términos de pick-ups, ofrecemos la Maverick y la F-150 y en el segmento de SUVs, contamos con la Cuba Estos vehículos cuentan con dos motores, uno de combustión interna y otro eléctrico alimentado por una batería de alto voltaje ¿Qué ventajas tiene? Mantiene la perfecta combinación de economía de combustible reduce el nivel de emisiones, baja el consumo y mejora la autonomía pudiendo así alcanzar hasta un 50% de ahorro en uso urbano Su funcionamiento básico es con el motor eléctrico y al exigirlo, entra en funcionamiento el motor de combustión interna Este cambio es imperceptible y automático para el conductor Estos vehículos no necesitan enchufarse La carga se realiza mediante el frenado regenerativo y con el propio funcionamiento del motor de combustión interna Esta energía se trasladará al pack de baterías Así funciona la tecnología híbrida en 60 segundos Si querés conocer en profundidad el Mustang Mach-E, mirá el siguiente video